Con la profesora Verónica Rabadán hablamos de las actividades de la guardería y Jardín Doraditos del Paraná. Todo bien, gracias a Dios Rosana. Como ustedes podrán observar en las imágenes, los niñitos ya están haciendo adaptación en sus salitas por edades y queríamos recordar a la comunidad correntina que cumpliendo nuestros 15 años de servicio brindando educación en la comunidad, hicimos apertura de la guardería desde niños de un año hasta 5 con atención en horario de corrido de 7 a 22 horas. Como usted decía, la adaptación es fundamental. Así es, especialmente para los niñitos que nunca han ido a un jardín o a una institución escolar. Es un periodo muy importante para aquellos papás que todavía no encontraron un lugarcito para sus niños. Pueden acercarse, les vuelvo a recordar, horarios de corrido. Tenemos todos los salones ambientados a cada edad, como ustedes podrán observar. Y por supuesto, la atención personalizada, la contención que necesita un niño de acuerdo a la edad y nuestros salones multimedia que permite que el chico en los diferentes niveles tenga su sala con pantallas LED, computadora, internet y recursos tecnológicos que ya el niñito desde el año, desde los dos años ya está usando. Seguramente aprenden jugando y usan la nueva tecnología. Los chicos, es impresionante cómo aprovechan este recurso que ponemos a disposición de ellos y los resultados son maravillosos. Nosotros, aparte de tener el desarrollo de las diferentes áreas que se editan en cualquier jardín, tenemos también inglés, portugués, actividades deportivas, un lugar amplio donde los chicos pueden realizar actividades. Y bueno, y todo el cariño que le brindamos desde los directivos a todas las señas de cada salita.